Cristo Reina Al finalizar este curso tan especial, queremos unirnos toda la comunidad educativa, padres, alumnos, profesores y religiosas, para dar gracias a Cristo, Rey de la Vida, que nos ha mirado de acompañar a lo largo de ese día. Él ha estado a nuestro lado llenándonos de valor, fuerza y esperanza en la dificultad. Y a él queremos darle gracias por ese curso de vida, en el que desde la sorpresa y lo inesperado, hemos aprendido muchas cosas que no esperábamos y nos hemos unido de una forma diferente. Seguro que esta situación y Dios en ella nos ha enseñado muchas cosas que tendremos que poner en práctica a partir de ahora. A él le pedimos que nos siga bendiciendo y acompañando, con la certeza de que cuando hacemos el bien, cuando somos solidarios y cuando esperamos contra toda esperanza, Cristo me dio. Sé que voy contigo, sé que me acompañas, sé que tú me quieres, haga lo que hagas. Quiero ser tu amigo, quiero ser tu casa, ser tu confidente, ser de ti palabra, en tu presencia y ahora yo andaré, todos los días de mi vida. Y yo con gozo sentiré, que tú jamás me olvidar. Sé que voy contigo, sé que voy contigo, sé que me acompañas, sé que tú me quieres, haga lo que hagas. Quiero ser tu amigo, quiero ser tu casa, ser tu confidente, ser de ti palabra. Cómo mirarme siempre en ti, sabiendo que nunca fallas, y me trajiste a la vida, tan solo porque me amas. Sé que voy contigo, sé que voy contigo, sé que me acompañas, sé que tú me quieres, haga lo que hagas. Quiero ser tu amigo, quiero ser tu casa, ser tu confidente, ser de ti palabra. Lectura del santo evangelio según San Mateo. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el hijo del hombre? Ellos contestaron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías u otro de los profetas. Y él les dijo, y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Palabra del Señor. En el evangelio que acabamos de escuchar, Jesús pregunta a sus discípulos, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Y nosotros hemos querido contestar a su pregunta. El niño Jesús, el niño Jesús, es el hijo de Dios nuestro Señor. Jesús es mi amigo. Jesús es mi ángel y mi mejor amigo. Jesús es mi amigo. Jesús es mi padre y mi amigo. Te quiero mucho, Jesús. Jesús es nuestro amigo. Jesús es nuestro amigo y compañero. Que Jesús es nuestro padre. Rey del mundo más. Rey del amor igual a Jesús. Jesús. Jesús eres nuestro camino. Desde niña he ido conociendo a Jesús y ahora mismo es como un amigo para mí y me acompaña en mi camino. Para mí Jesús es el lugar seguro en una tormenta. Es un amigo que me acompaña en los momentos difíciles. Saludos de Tercero Desso, Jesús es el que nos mostró el camino durante este curso. Y en la luz de la esperanza en los momentos difíciles. Al finalizar este curso transversal queremos presentar también al Señor nuestras peticiones. Te pedimos Señor por toda la iglesia para que en medio de la realidad que vivimos siga siendo testimonio del amor de Dios a todos los hombres. Te pedimos Señor por toda la comunidad educativa del Colegio Cristo Rey, por nuestros padres, profesores y religiosas que nos han ayudado y acompañado durante este tiempo para hacerlo más fácil y llevadero. Que sigan guiándonos desde las actitudes de Jesús. Te pedimos Señor por nuestras familias que con tanto amor y cariño nos han cuidado a lo largo de este tiempo difícil para que tú también cuides de ellos y les des la fuerza que necesitan para acompañarnos y cuidarnos siempre. Roguemos al Señor. Te pedimos Señor por todas las personas que han sido víctimas de la pandemia, por las que han perdido algún ser querido y por todos aquellos que se verán afectados por la pandemia. Te pedimos por sus consecuencias para que los sostengas en la dificultad y puedan salir adelante. Roguemos al Señor. Te pedimos Señor por nuestros compañeros de cuarto de ESO que finalizan su etapa en el colegio en esta situación tan especial para que siguiendo lo aprendido y recibido en el colegio puedan alcanzar todas las metas que se propongan y aunque se vayan del colegio Cristo siempre reina en sus corazones. En estos momentos los alumnos de sexto que finalizan su etapa de mayo quiere en nombre de todos y como miembros del mar presentar al Señor sus ofrendas. Dando gracias también por este tiempo vivido. Yo ofrezco mi consola a parte de los niños y niñas que lo han pasado mal durante este confinamiento. Jesús, te ofrezco estos tenis por todo lo que hemos caminado juntos. Quiero ofrecer a nuestro Cristo, que es el donador, que me ha permitido mantener moneda a mis compañeros y a mis profesores durante estos meses. ¿Qué es sin tu vida si no tuviéramos? Nosotros queremos ofrecerle a Jesús nuestros dos libros más preciados de historia y de música para ofrecerle a Jesús nuestro interés por estas dos materias. Te ofrezco todo mi corazón a Jesús para ofrecerle todo mi amor y cariño. Yo te ofrezco estos columpios como muestra de todos los buenos momentos que he pasado con mis familiares y mis amigos. Yo le ofrezco a Dios mi libro de lectura para ofrecerle mi entretenimiento y mi diversión. Señor, te presento esta linterna por símbolo de Dios para que nunca a nadie le falte la luz de tu camino. Jesús, te ofrezco este estuche como muestra de todo lo que he aprendido hasta llegar aquí. Señor, te ofrecemos, Señor, esta linterna por favor a Él y síguro de lo que queremos ser la verdad, por tal, y ser luz para todos aquellos que nos rodean. En este momento de la paz vamos a tener un pensamiento bonito para nuestros compañeros con los que pasamos tantas horas. Y queremos que este pensamiento esté con nosotros durante estas vacaciones que estaba a punto de comenzar. ¡Suéltime Señor, te ofrezco este mensaje con los que pasamos tantas horas. Nos unimos ahora todos rezando el Padre nuestro. Os invitamos a rezarlo también desde casa y así, como con inmunidad educativa, elevar juntos nuestra oración. Padre nuestro propio que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu febrero. Hagaste tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy y nos informan de cada día. Perdonamos nuestras veces más, como también nosotros perdonamos a los que nos ofrecen. No nos dejes caer en la tentación y liberarnos del mal. Amén. Y como no podía ser menos, al finalizar nuestra celebración, queremos tener presentes en una forma especial a nuestros alumnos de cuarto de la ESO, que finalizan su etapa en nuestro colegio, pero que permanecerán siempre con nosotros como familia en nuestro reino. También ellos quieren expresar su acción de gracias a Dios por estos años vividos en el colegio. Muchas gracias, porque todos los presentes están muy bien, a pesar de las circunstancias que estamos viviendo ahora con toda esta pandemia, que nos han pedido celebrar nuestra propia graduación. También queremos dar gracias a nuestros compañeros, porque nos han facilitado la formación en este colegio. No podríamos olvidar a nuestros profesores, porque estaréis siempre para ayudarnos a crecer por dentro. Sobre todo, queremos dar gracias por los buenos momentos que hemos vivido a lo largo del curso, por los errores cometidos que nos han ayudado a vosotros. Y a nuestra familia por siempre sana allí. Gracias por enseñarnos que María tenemos un ejemplo así. Y gracias, Señor, por tu amor. Cosas de la vida nos ofrecen penitud, y no son más que mentiras, que desgastan la inquietud. No has llenado mi existencia, al quererme de verdad, yo quisiera amarte buena, amarte más. Sin silencio escuchabas, la palabra de Jesús, y hacías pan de vida, meditando en tu interior. La semilla me ha caído, la jardina ya está en flor, y aún el corazón en fiesta cantaré. Ave María, ave María, ave María, ave María. Ave María, ave María. Cristo reina. Finalizamos un curso que no será uno más. Hoy mismo el colegio tendría que estar lleno del bullizo propio de los días de fin de curso. Recogiendo vuestras cosas, excursiones, exámenes finales, pero está silencioso, extrañamente silencioso. Pero hemos querido despedirlo de la forma habitual, con una celebración en la que todos, alumnos y profesores, nos reunamos para dar gracias por este curso que termina, y por estas vacaciones que comienzan. Pero sobre todo, para dar gracias porque todos estamos aquí. Vacaciones, vacaciones muy merecidas, porque la pandemia que nos afecta, ha alterado nuestro ritmo de vida, trastocándolo en algunos momentos en grado sumo. Pero también podemos extraer cosas buenas de esta inédita situación. Hemos sabido mantener nuestros lazos a pesar de la distancia, y nos hemos dado cuenta de que ninguna red social ni ningún equipo de última generación puede sustituir al contacto social, al calor humano. Os echamos mucho de menos, la docencia es cercanía, es proximidad con los alumnos y familias, es preocuparnos por vuestra educación, pero también por vuestro bienestar. Despedimos a los de cuarto de secundaria, que emprenden una nueva etapa en otros centros, con otros retos, pero saben que las puertas del colegio siempre están abiertas para ellos, contad con nosotros para todo lo que necesitéis, sois ya parte de nuestra vida. Volveremos en septiembre con la ilusión y las fuerzas renovadas, dispuestos a comenzar un nuevo curso, y a reencontrarnos con vosotros, alumnos y familias, que sois la razón por la que cada día intentamos superarnos para daros lo mejor de nosotros. Os agradecemos de corazón la confianza que nos demostráis día a día. Con este sencillo acto queremos deciros adiós, hasta pronto, hasta siempre. ¡Gloria a Cristo en el orden resuene, desde el uno hasta el otro confín! ¡Gloria al Rey, cuyo imperio no tiene, ni fronteras terrestres ni fin! ¡Gloria al Rey, cuyo imperio no tiene, ni fronteras terrestres ni fin! ¡Gloria al Rey, cuyo imperio no tiene, ni fronteras terrestres ni fin! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! 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 ¡Gloria al Rey, cuyo imperio no tiene, ni fronteras terrestres ni fin! ¡Gloria al Rey, cuyo imperio no tiene! ¡Gloria al Rey, cuyo imperio no tiene, ni fronteras terrestres ni fin! Gracias por ver el video.